El día jueves 14 a las 22 horas en la sala del Centro Cultural José Hernández se va a desarrollar la velada de gala, se va a iniciar con la entrega de la distinción de los jóvenes, la distinción que ha sido ya unos años puesta en valor al destacar a los jóvenes y que cada una de las instituciones presentan, así que bueno, se va a inaugurar esta velada de gala para recibir el 15 de septiembre con la distinción de jóvenes destacados. La velada de gala va a contar con la presencia de Rubén Machado con su canción oficial, Capital de mi provincia, y va a hacer algunas interpretaciones como cantautor y después van a estar distintos músicos referentes y distintas escuelas de danzas y después, bueno, interpretaciones tanto de poesía galesa como haciendo referencia a los statebord y a esa cultura que ha quedado arraizada en estas tierras. Los italianos, la presencia de los italianos con su danza, sus cantonetas y que han sido muy alegres. Los españoles que al principio del siglo XX se radicaron acá en la zona y se llenó de romerías y salero. Y cerramos con los sirio-libaneses, que son los que vinieron con la parte del comercio, así que fusionamos en todas las colectividades que hicieron a Rauson lo que hoy es, las culturas y la música y las tradiciones de cada una de ellas. Y vamos obviamente a cerrar con el himno nacional argentino a las 12, interpretados por el Coro Estable Municipal de Rauson, el Coro de Niños Juan Güelen de Gabriela Carel y el Coro de Adultos Mayores Cantún Piuqué, dirigido por Claudia Irigoyen Brindis. Están invitadísimos para que nos acompañen en esta presentación para recibir el 15 de septiembre.